Mientras el artista no sensibilice y el artista no se siga regalando a estos procesos, no vamos a poder hacer nada. El artista tiene que pensarse en dos momentos. Digamos, estoy en el primer momento donde yo puedo dar de una manera gratuita mi presentación porque con eso logro proyectarme. Pero otros de trayectoria ya no tienen por qué estar haciendo eso. Tiene que haber una mediación, pero antes que nada tiene que haber una sensibilización de cada uno de los músicos por pensarse que es que un médico cobra por su conocimiento, que un abogado te cobra por el conocimiento, que seguramente el aviador que está ya llevando gente está cobrando por ese conocimiento. Y no veo por qué el artista y el músico particularmente no tiene por qué no cobrar por ese conocimiento. Que además es un conocimiento que brinda bienestar humano, brinda bienestar emocional y espiritual. Hay que cobrar. Esperemos que el cobre un día sea digno nuevamente. Estamos en un proceso. ¡Gracias!